Ya venimos llegando, miren. Ay, a ver, que hay que nadar, miren. ¿Dónde tapamos, compadre? Hasta aquí, el primero. Pues te lo tienes, estoy junto a tu chingada, padre. Se tiene que meter entre el monte. Si, pues es que se tiene que meter entre el monte para guardar el... Hacerle caso a que no, ya te lo sabe como... Es que va caminando... ¿Y tú? Voy a ir viéndolo. Vamos, hay tu hoyo, hay tu hoyo. Ay, a verga. Ay, a verga. Mira, mira. Miren, gente, miren. Ya se están pegando los pescados en el chinchorro que pusieron. Mira, mira, mira. Guacha, 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 mira. Una pumba. ¿Ahora qué vamos a hacer con tantas lisetas? Mira. Son muchas todavía. Para mí, ahora son muchas. Si, se vino lo bueno. Rovalito. Uno. Varguito. Un chorrito, un chorrito. Le vi. No, no, no. Ajá. Que bien se mira toda la gente comiéndolo. Vásale viejo. Tú también. ¿Qué tal plebada? Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy, gente, yo sé que les va a gustar más chín. Ya que va a ser un video de pesca y prepara de cuenta. Es sábado el día de hoy. Hay que juntarse con la plebada y la familia. Ya que no habíamos salido para nada. Entonces. Ahorita, gente. Vamos a ir a. Para la parcela de mi abuelo. Está un canal por ahí. Que conecta al mar. Pues entonces. El chubita terco que quiere tirar un chinchorro. Y encerrar los pescados. Entonces. Ahorita que vengo llegando por el chubi. Van a hacerle unos recortes al chinchorro. Nos los vamos a llevar. Vamos a llevar las tarrayas. Y lo que saquemos. Lo vamos a preparar acá en el rancho. Acá donde están los venados. Pues ahora parece que va a venir mi tío Aureliano. Y van a venir todos. Así que. Tenemos que sacar. Y si no sacamos. Vamos a tener que comprar. Ya dijimos. Aquí vengo llegando por el chubi. Sí. Ya cambió de domicilio el vato. Ey. Tienes que sacar la cara más allá. Tengo un botch en la cara que. ¿Pero para eso? Oye. ¿Qué te voy a decir? Tenía secando los pinches. Unos tenis los que me lo robaron. Pero. Ale güey. Por último. Que es tarde. La marea va a empezar a bajar. Sí. Hace cuenta que el plan gente. Es meter el chinchorro. Ponerlo. Y ahorita la marea está a lo máximo de alto. Cuando baje el pescado. Pues va a querer pelarse. Para allá. Para los gondos. Pero pues. Eh. Va a estar tapado ya con el chinchorro. Ahorita no. A ver. A ver si no sale la táctica. Yo la neta nunca lo he hecho. Ahorita vamos a ver si no sale. ¿De él hablas? El. El. Famosísimo. Con su gasper. Allá. Allá. Eh. A ver Diego. Tu le trajiste. No. Si llevamos más atarrayas que. Eh. Es camaronera. Y tengo un pueblo allá. En Monsoleán. Para que? Ya está listo. Bueno. Fíjate. Yo este vídeo lo quiero hacer. Porque dice el viejo que es bueno para atarrayar. Mira. Hasta el material traía. Pero ahí te va Yo salía cada rato por aquí Y una atarraya me hacía seña Miren gente Vamos a estrenar atarraya ahora Yo voy a ser el bueno de esta La neta No sé atarrayar Pero el otro día me puse a entrenar Aquí afuera pues para este video Y si me salieron atarrayazos buenos Está grande Era Era el mansito Mira Era Era Bueno esta es la mía Era Otro te voy a pegar una enseñanza Ven por el viejo Para que saquen el chinchorro Y yo voy a cambiarnos Ah no ya vente a comer Vale ya está va O si quieres ver con mi abuelo tú y comemos nosotros No lo que sé Yo voy a estar atarrayazos Listo Yo voy a estar atarrayazos Yo llevo mi atarraya Si pero estira dos atarrayazos y ya Yo no me canso Ya vale ya ya llegó ofendiendo Él llega ofendiendo Mira guacho guacho Mira venga satúrbaga Mira Mira Nos va el Figue a estirar Figue a estar atarrayazos que voy a estirar a él Y yo voy a estirar a otros A ver quién va a agarrar más Para que yo no soy atarrayero No me gusta Yo no soy atarrayaz pero me gusta Oye Oye ¿Por qué no llevas las atarrayas mías? Mira La de acá Y yo atarrayo con nada Mira Nos pegamos un tiro Porque atrasamos un chinchorro Espera Espera ¿Y la otra charra? ¿Qué es la charra? Ya Yo no sé atarrayazos Pero me gusta Yo llevo los chinchorros A ver Yo me voy a bañar Vamos viejo El hijo le está llegando De acá Es el chino Mira Mira Vámonos Hola 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 Ah ¿Qué? Pero bueno 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 Pues Nosotros Vamos a decir Oye ¿Cómo te vas para acá? Yo caí a redondita Mira Yo no sé atarrayaz Pero Si le faltó extender más Si para atarrayaz Es que yo pasaba por aquí En la tarde Estaba tiros y tiros En el medio Estaba tiros y tiros En el medio Vamos a tirar Un asuelo de cargada Bueno Pues hay que irnos ¿Qué tan largo Como la calle De ancho ¿Los cortaron? Allá Vamos a pantallar Un poquito más largo Allá No voy a pantallar Mario dice que no se te rayar Dice Ah ¡Fuera! ¡Fuera! Yo me enseñé a Mario Lo que te rayar Pero fue esto La vieja que hay Y fue eso Dice Bueno ¿También quizá un huevo Este coto? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Por qué es tarde? ¡Fuera! ¡Fuera! No Si las tienes Ya vuelo más chingues Yo como Como años Como unos 60 años ¡Fuera! 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 Te fue paso 60 años que yo le hice El pescador En el Tetuano ¿Y sabe por qué se salió? Porque no se acaba nada No O sea La avenida mía Desde allá Del castigo Fue porque Me los agarró Un chubasco Y me dio mucho miedo Cuando los vinimos Al Tetuano En la barra En la barra Jálese pues Ahí va a ir Voy a chingar Voy a chingar Voy a lucir las piernas más El señor pescando Guado primero Era uno El pendejil El pendejil ¿Eso? 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 Ya te descunta Vamos a pagar ¿Eso? Oye Le salimos menos ti Sí No, sí Tres la escuela al viejo Mira es que vamos a tirar Los chinchorros Vamos a atarrayar Y luego relingueamos ¿Cómo la ves? Tres buena escuela Este verga No Es que no te estás Nodido ¿Por qué es el pescado? Por eso Y tú No seas batalloso Loco Cuando vengamos aquí Tú te vas a meter Porque aquí vamos a freír Pescado Loco No deja estar El hijo de su chingar Hay que irnos pues Vámonos porque ya es tarde Véngase No, en esta camioneta Nada Véngase Pues se la había traído Eh Es que yo wey Yo wey ¿Dónde vamos a poner El tapotecita de la boca? Sí, ahí Ah pues traigo una piola Para estar Jálese pues Tráigasela pues Dale pues Allá Allá ¿Cómo estás parado eso? Ya venimos llegando Mira Ay ya wey Que hay que no haya gente Sí Que salga gente El pescado está apagado El pescado en el agua Está bien alta la marea wey Machín Machín Mira chui Mira chui Mira chui Mira chui Está en una cárcel Más parqueja allá No Ay va La mala pura Wey Mira chui Está llenísimo Chui Mira deje la bota el choque Que mira ¿Dónde quieren tapar? Acá Esta le voy a decir dónde Hoy está bastante alta la marea Chui Yo digo tapar Allá wey ¿O dónde quiere tapar usted abuelo? No pues yo no Lo que tiene que tapar Viene y tapa en el drempe Y te rayan cuando ya viene el agua para abajo ¿Entonces se va a tapar aquí? ¿Dónde van a te rayar ahora ya? No Yo decía No yo decía Pero voy a echarlo a mí pensarlo Espera tú cállate cállate ¿Dónde tapamos compadre? Aquí el primero Pues te detiene yo estoy junto a tu chingada Vale vamos a ver Este ¿El pescado viene para acá? Sí ¿El pescado anda en el agua? No a la tierra Oye pero está subiendo wey ¿Vas a choque? Está para arriba Choke ¿Dónde tapamos? Tú dime Pero a tirarlo así ¿Es que sí? A la cara te puede A choque lo va a tirar Yo no le entiendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La tapamos? Si van a tapar Ustedes tienen que tapar Allá De aquí a allá A ver pues Yo no sé Ustedes A ver Ustedes ¿La tapamos de aquí a allí? Porque luego no creo que Ay no Que no sé qué Que cae allá El chuy el bueno El chuy el bueno El que dice aquí allá Sasa Saruwa Sacuru ¿Quieres ver y bus me quema usted? Se va a meterle ya Ay me tengo que me está yo ¿Po choque no se va a meter? Sí, el rato no me saque así Uy Aquí vamos a tapar Aquí de aquí a la boca Ya ando tapando ¿Po va a ser relingada Allá para acá o de aquí para allá? De allá para acá De allá para acá ¿Qué pasa? ¿Tú lo pinche dejezando la beja? ¿Qué? Bueno lo ponemos aquí Y nos venimos para allá para acá Sí, está mejor Se me tengo que meter Entre el monte Pues es que se tiene que meter Entre el monte Para guardar el De allá afuera Hacerle caso a que No, ya te lo sabe Como el bueblo ¡Vaya! Tenga, Fergie Esa es la cosa ¿Qué quiere? A ver Ahí está el bloque Donde le ponen allá afuera Y yo Esto parece que no hay cargos Lo estamos haciendo más raro Ahora lo Te dije Yo hay que saludar Es que le vendieron el chinchorro Menosí porque me robé Como 15 kilómetros De chinchorro Ay Disculpa Los tomé prestados Mira Anda mucho pescado ¿Cuáles son los ochoos? Ah, yo Ahí va Ah, ay, no Viste Aguacha 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 No me cagaba Tengo que ir Aguacha No comí cagada Aguacha Aba arriba. Los problemas tienen que ir arriba, ¿no? El que fui capaz de ponerlo arriba. Encerréala bien, yo quiero cojo. Bueno, vamos a ver, por favor. Si este chinchorro agarra pescado, me doy. No, si va agarrado. ¿Ya agarró? ¿Siento aquí no? Es el caimán, burro. Ya, acabó. No va alcanzar. Y no traguemos ni un mercante. Fíjate nomás. Teniendo gente como unos dos kilómetros de chinchorro, yo creo. Fue ni cortina. Y Chucky me dio a guardar las cosas. Mira, ¿qué haces con tanta memoria? La memoria de la cabeza la trae aquí, yo creo. Fíjate, no, es que todo archiva. Todo archiva. ¿Ya lo amarraste, Chuy? ¿Irán a agarrar abuelos los plebes? Viejo, ¿le tiramos los atarrayazos, viejo, o qué? Sí, vamos a agarrar. A ver. Vamos a tiramos los atarrayazos. Venga, ayúdale ahí, Gafari. Bueno, vete. Bueno, viejo. Vamos a... Estamos batallando con el chinchorro. A esta vida. Es que ahí está larguísimo el chinchorro. Son como 400 metros de chinchorro. Y lo cortaron bien ajustado, viejo. Mira, es que esta atarraya se regaló un tío hacia mi papá. Y esta la vamos a estrenar, mira. La neta, yo no sé atarrayar. Pero me bajo la atención. A mí me caiga. A ver. A ver. ¿Qué tenemos la venta? Tengo miedo que me caiga. Voy, 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 corre. Nada. Gasper. Pero siento que no me agarre bien. Agárrala bien, porque... La llena alta la madre. Maquete. Con una lisa chiquita y un kilo de tortilla nos llenaremos. Nos llenaremos. Ya llevo. Ahí está. Eso. Tú, tú. Tú, tú. Tú, tú. Tú, graba aquí. Yo voy a estirarlo. Me ocupo aquí una pinza. ¿Está bien, Caparín? Sí, güey. Súper burbu, tú y machina. ¿Para ahí trae uno? ¿Ahí trae un pescado? ¿Ahí trae? ¿Ahí trae? Sí, buena marea de fondo del mar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres mañana? Nada, dale. Es que está muy alta la marea. Cuenta que relinquen los plebes. Ah, ahorita sí va bien el pescado. Mira. ¿No hay que haber hecho tanto pescado? Traga la poca cooperativa. ¿Qué madre? Está bien pescado. Esta chiquita esa, güey. Mira, el viejo este tiene más fachada de este alrededor que yo. A ver, dice los plebes que ya cayó uno. A ver. Es cierto, me choqueo, me está echando. ¡Ay, Giro! No, sí. Ah, a ver. ¿Ya lo está sacando, qué? Mira. 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 Tiene que venir pisando. Es primero, vamos tirándolo. ¿Y qué? Y aquí cayó, va, Giro. Mira. 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 Sácalo, ya, déjame. ¡Ay, se agarró de una pinza vieja! Mira, el viejo agarró, dura. Ahí, déjalo, Chuy. No, no, no. Ahí está pa' jualeándola, güey. A ver. Mira, mira. Sácalo, viejo. Ahí viene pa' jualeándola, mira. Mira. Sácalo, viejo. Ay, mi, que está chiquita. ¿Qué es? Es camarón, viejo. Ah, no, si es lisa, pero trae camarón. No, no, mi, que está chiquita. A ver, está de enfade, enfade que esta raya. La neta, la neta, no, si está raya. No, 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 no seas embustero. Me decían, no, que ahorita te vas a sorprender, que nunca me has visto, que no sé qué. A ver, vamos a ver. ¿La guay tiene hasta la primera, la nueva tira? ¿A dónde vas? Acá, la guay tiene hasta la primera. ¡No, no, no! Ay, es que te ha cajado este ahí. A ver, vamos a ver, si es cierto que a Farin sabe. Tiene fachada, déjame decirte. Con los plomos, ¿no? Tiene fachada. Yo que se quede hasta mañana aquí y voy a jugar mañana. Me veía como de tránsito, ya, digo. Ya, ya con eso supe que ya no se lo va a hacer. Ya con eso supe que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, ¿qué te dije? Ya con eso supe yo. ¿Qué es el mejor de qué? Mira, mira. Hay que traer una manta ahí. ¿Qué trae? A ver, que no quiero mirar hasta allá. ¿Qué es la raya? Ya, ya con eso me dijiste todo, Garparín. Ya con eso me dijiste todo. Esos chingados. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Cómo la ves, choque? Te la tiró en los pies. Yo fui muy a Gasparín. ¿A dónde? No, no pude me tirar a la tarjeta. Yo le ayudo a lo que quiera. Gasparín, tráete unos cuatro costales para echarlo de lo de Gasparín nomás. Me espantado, me espantado. A ver, ¿me meto yo contigo? La tiró para la bala, ¿no? Sí, la tiró para la bala. Yo quiero relingar, yo quiero relingar contigo. Vamos, o sea. El chiste es que se quede el choque, Gasparín ahí y relingar para que no lo pecan por lo mío. Vamos, vamos. Vamos, 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 a ver si es cierto. Yo voy relingar, yo voy a estar rayos, porque ya lo estoy entero, porque... Y te voy a dar de la familia, vosotros. Vamos, vamos, pues. ¿Pero? ¿Dónde está ahí? ¿Eh? ¿Pues no, señor? ¿Y la que está ahí está volviendo a verga? Y ya anda con sus tonteras, mira, 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 bacha, 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 mira, 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 mira. ¡Ay, hijo de su chingada, madre! ¡Ay, hijo de su chingada! ¡Ay, hijo de su chingada! ¿Cómo no? Métete el chip allá. Viejo, ¿ves le ando tú el de este? Bueno, se va a jalar el chip allá. Relingar, gente, es que va caminando... Espérate, espérate, tampoco te quiero aventar. No, pues si me fui de paso, te lo oigo ahí. Van caminando los dos, gente, y el chinchorro lo van arrastrando. Como changueando, doy cuenta. Pero te lo tienes que amarrar en el pie, güey, ¿no? Sí, ahí es donde llevo la verga, va abajo el agua. Está más grande este que aquel, yo creo, mira. Es más largo, loco. Ey, dale. Ahí tú. O yo, hirviéndolo. Vamos, ahí tu noño, ahí tu noño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Dale, más tu aliento, miento. Váyale pegando al... ¡Ah! ¡Eh! Mario, ya traigo su maíz. ¡Ya! La siguiente, sí, no te lo mordo. ¡Ah, ya! Es un tubarón cachorro, Joto. Véle pegando al agua, tú, Chuy. Véle pegando al agua. Así, para que salgan entre el mangle. Tú me haces por el medio, chico. Por abajo el mangle, por abajo el mangle. Por abajo el mangle, por abajo el mangle. Por abajo el mangle, por abajo el mangle. Al olor. Efe. Ahí van, ahí van, pegándole. Váyanse al mismo, al mismo modo tú, viejo. Me voy a meter yo también, me chique su roña. Es bueno bañarse en el agua en saladita para que salgan todos los espíritus chicarreros. Ahí van, ahí van los plebes. Ni cómo ayudarlo yo, porque pues no va a tener dos puntas. Nada, Chuy, no se siente nada. A ver, para hacer tú una de pura, me ayuda yo. A ver qué verga es. Ay, viejo, me tiene sorprendido, viejo. ¿De cuándo acá eres tú de eso? Mira, Gasparín, ¿dónde ando? Eh, qué es donde le dices, barba. Qué es en la orilla. Eche, eche, eche. No, como acabarse, hermano. Andy, vete, mira, viene mi tuyo, vale, y con una panga. Mira mi tuyo, vale, miren. Se armó la enjelada, ya. Se armó, mira, mira. Andy. Eh, qué duro, vale. Mira. Mira, allá, vete. Mira, mira, micro, trae el motorzón. Mira, mira. ¿Cómo batallaron? Mira. Ay, ¿y yo me subo enfrente para te rayar o qué? Huevo. Eso todo. Vamos a batallar y se puso más buena esta vaina. Se puso buena la vaina. Dale pescado. Para que se pegue. Mira, mira. Mi hijo, todo fríamente calculado, mi papá. Mira después, mira después. A ver el viejo de la tercera, mira. Ay, a ver, tía, a ver, tía. Es que traeme el cronodo, voltearme. Mira, mira. Mira, es para que se pegue el pescado, güey. Miren. Ahí está el pescado, está corriendo. Lo poquito que hay. A ver, tía. Allá. Más, aquí, eres, el río. Ahí está, bien, pa. Mira, mira. Ahí va. Ah, mira. A ver. A ver. Lo he tirado y hay algún tambor. ¿Tú dices con dónde me hiciste? No, pues todo era el terrellero, pa. ahí era pegado al montecito de ese ahí está enfrente de frente para que hubiera pescado no hay nada 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 ya te la sabes de como me salió yo feguido el serrayazo de como me salió ya no hay más playa ya no hay más playa ¿puedo ir para adelante o qué? no, por ahí estamos llegando ¿por ahí estamos llegando? si, por ahí estamos llegando no te preocupes mientras vayamos por el entero cuando dice que si hay más para adelante ah, pobreza, la mujer calla, a ver que se va a limpiar calla, ya se limpiará aquí tira uno casi no salía Tarzana que sacaron te voy a decir algo no hay nada te rayamos hasta allá hasta el sonuco nada, dos sábalos no más neta, ahí está y usted que sacaron la artillería oleviana va para arriba no funcionó mucho que no hay pescado, gente vámonos pero bien dicen que la esperanza no era el último fíjese donde andan caminando los plebes no sé si se miren allá andan le va a pegar su ponce mi abuelo dijera cuando todo parecía perdido los plebes hallaron el clavo dicen que está brincando mucha liceta allá aquí venimos caminando allá están los carros vamos a ver si es cierto hijo de su chinga lo más oleado que un perro de aire donde me traen los plebes habrá necesidad de que me pegue una mordida un caimán aquí o algo miren gente miren ya se están pegando los pescados en el chinchorro que pusieron ¡eh! ya está cayendo el pescado miren gente ya está haciendo efecto el chinchorro aquí miren fíjense miren miren esta es una una lisa miren otra lisa miren ya ya se están amarrando y van a venirse jalando para acá miren y allá hay más y otras que mire que brincaron está hondo aquí miren 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 ¡ah! ¡ah! ¡cabe caído el otro! ¡ah! 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 ¡ya está saliendo! ¡mira! ¡está regalchito! ¡está regalchito! ¡mira! 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 ¡que se se haga! ¡eh! ¡6 las 10 aquí! ¡3 en 4! ¿por qué? ¡mira! ¡a! ¡vienen una flotando! ¡ah! hay un chingo pescado mire mire tengo la cura de caber pendejo mamá el cuerpo dijo un poquito sí mire 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 si o no hay mire y entre las profundidades de los océanos pacíficos viene como te caería esa peladita que que hagan el disco no va a haber comidón que te va a pegar no me regañe y saca a otra y la pared 20 tu pegadito al otro chinchorro no se va a venir pegado no hay que tu choque viejo ven para acá vamos a ir sacando el pescado 20 gasparín jala que no se suba vente viejo viejo es que se vienen se están saliendo dale pues sacala viejo verlo así que ando y echando la cubeta y no fíjense no y un poquito jálense vete haciendo que la lupa cago igual y vas a agarrar lo que va a agarrar no te despegue ya no te despegue ya marihuana ahí está esta viejo esta viejo es que eran juntos pegarlos juntos y abrirlos vete pete chqui pete chqui para que no se desvanezca ya salió para la frita es de asincho que salió ya miren nomás este pedacero miren lo que falta más pegar para adelante todavía viejo que van a salir todos los que vayan saliendo mira vete 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 ahora que vamos a hacer con tantas lisetas? vamos a encontrar muchas todavía bueno chuy, ya se lleno la primera cubeta o no? se lleno viejo, trae pistolas viejo la trae en el que está ahí hombre a mi me dicen en holanda, holanda cagando aquí, holanda cagando jesús para las fritas hay porque haya huevos ya este viejo es un cristo nuevo oye, esa yo quiero ir a? que bueno, esta mojarrón me decía el viejo que mierda se va a agarrar ahí hombre que esta seco que ese tipo y al rato ya cayó y ya viene la ruido eso es todo, vamos más surtidos que la ley y el mz juntos dale el abuelo, trajimos al abuelo pescado el otro abuelo lo que? os reinforced que es lo que? oye aquel Joker este hombre sabe que lo contain, chically dime que no suyoир que es tuyo? aydel 미tur ram y siempre le pegaron luego de los plebes la neta lo digo que yo porque yo andaba atarrayando con mi tío ani cuando ellos vinieron para acá pero ya lo había explicado este más o menos donde hablo pero fíjese que se juntó más de medio costal entonces pues siempre se hizo la machaca sacamos de más este aquí vengo bich y bich y yo viruto porque me mojé todo y nos llenamos el ojo y los plebes vienen atrás acabo que está cerquita ahorita les muestro cuando lleguemos al rancho empezamos a limpiar el pescado y lo a gusto que vamos a pasar el día de hoy viejo viendo pescadito ya hacía falta así que ahorita los guachos en el rancho y mira nomás viejo no te irá a dañar mucho el sol aquí nomás que ahorita no nos va a dejar estar el venado que mandamos a traer una coquita unos panes que quiere dime que te antojas un masaje dice que viene bien cansado tu dime hijo no es coca un pan y yo te voy a sacar los parguitos ya también para variarle pues que colorea también el de este y porque es puro blanco como que no venía saco los pargos tú sabes si quieres longear unas partes y ya lo que te llevas todo pues nomás aquí para comer otro otro bolado que nada ni no yo no quiero no sé el ángel yo yo no va para comer ahorita voy aquí si no se va a tener las piezas y está más grandes hijos como quieras como el color de la camisa tuya bueno viejo eso también nos vamos a echar gente estos son los que sacamos el día de hoy y eso es lo que sacamos en el vídeo de la arponeada vienen buenas piezas y choc y bien los robalitos también un día de convivencia justo aquí mira hasta el joaquín roceo viejo pero viejo esto es lo que acaba viene parido viejo cuando tengamos dinero compadre vamos a hacer una marisquería ya está yo voy a ser chef tú vas a ser chef y me está diciendo que te vas a aventar un qué un enzobollado un enzobollado choc y no tonto choc y no te vas a montar ni a ver la aliceta y vienen unos blanquitos como con una línea de carreras viejo ahí no sé cómo se llama y una recomendación gente me dice que estoy bien es mejor congelar los pescados con todo y tripa y ya cuando los pelas de cuenta que los acabas de sacar ahí está hay una bicha aquí miren entró la oreja ahora todos son las lunarias para nivel prestado miren nomás ¿qué es eso? sal pimienta y ajo molido ¿o no? no sal y pimienta ni modo lo que te tocó a ti esa chamba nosotros nos tocó yo puse la sal y la pimienta mira la madre le puede echar mucho porque con el aceite de todas maneras no sabe ensalado y saben bien ¿sabes de dónde sacamos eso? ¿de dónde? de padrones ¿cómo tiene ahí eso en la cola? ¿qué es eso? los arponeados esos güey ¿eh? pero traemos licetas traemos filete miñón ¿era? viejón compadre ¿qué va a querer comer usted? licetas o pargos pargos ay qué tonto ay con tu chijada oye pero si lo entiendes ¿qué? no por ti si por la mitad está muy grande también viejo una orden grande viejo no no pero en orden la tienda está muy grande está muy grande está muy grande en los carrios licetas te gusta a ti no estoy parguitos oye ¿eh? usted como andan alcalde ¿y usted? ¿lizeta usted? no vale ah está bien tío no como que hace seco el agua falta que le echen el puro aceite mira 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 ¿qué? las costanas no no a ver no mira ¿y el soplete de aquí? si se vino lo bueno mire robalito uno parguito un chorrito un chorrito un chorrito un chorrito le eche no 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 ay no madre mira 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 el pargón es que viene ayer si levanta la baleta es que están buenos levanta la patita correcto mira viejo como va a levantar la baleta ahorita saluda la bandera saluda la bandera si te lo valúa la bandera no te estaba bien buena mira va a saludar la bandera va a saludar la bandera saluda la bandera viste si hola saluda ay viejo licetitas de las que sacamos ahora y ese ese échalo junto con qué bonito échalo junto con con del puro el lorquito échalo junto con el no comentase ah bueno el viejo no me va a comer de esas licetonas no 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 agarro liceta no si ya sabes como es choque agarró su licetita pues si yo me iría a choque pues yo tengo que agarrar liceta no mira échalo para acá mira mira era viejo hijo de su liceta viejo ahí está era chido viejo agarró liceta viejo choque acá está la salsita viejo y ahí están las tortillas mayonesas salsa guacamaya que te has vendado tú ay no va a comer lo que cebolla especial lo que un cebolla especial miren 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 aquí hay limones miren 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 volvemos miren ¿porra carnita? ¿que comiste? no sé tu nalguía es puro loquito pero está buena el venado perro dale sabrita dale postre a ver es como un tipo de guachira pero de lonja de liceta se llama ensaboyado no pero por qué le dicen ensaboyado por qué le dicen ensaboyado esto no sabe que viejo no me ocupo en un plato ay tonto qué mal te sientes hijo hijo no me puedo no chui acaba de salir pargo ah que liceta que ay la liceta acá había así que había no más mira uno dos tres estás midiendo el pargo ahí va qué bien se mira toda la gente comiendo mira pásale viejo tú también eso está comiendo el viejo también mira a ver viejo a vos que el camarada está comiendo no déjalo está comiendo viejo ya te serví ven mira pásale ya te ha servido eso 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 ah bueno ah ahí está mira ah 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 Y bueno plebada Así lo finalizo a este video La neta me puse bien malo De la gripa Trae un dolorón de cabeza Un dolorón de cuerpo De todo Voy a tomar unas pastillas Y espero les haya gustado este video Algo lo que hicimos El día de hoy Y que se lo hayan pasado muy bien Muchas gracias por todo su apoyo Que Diosito nos lo bendiga Estamos a la orden